El cuervo en una ladera Lloraba su soledad Porque la cuerva no quiso darle de amor caridad El hombre que quiera una No le concedo el honor Hay que pasearse con muchas No hay otra cosa mejor No confies en las mujeres Ni les des todo el amor Si les prometes amores Te juegan una traición El cuervo con tanta pluma No se pudo mantener Ay, 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 ay Y el escribano con una Tuvo hasta novia y mujer Ay, pobrecito del cuervo Qué gran dolor se llevó Ay, 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 ay Qué amargo fue el desengaño Que el escribano le dio Tengo la luz... Amor A la luz... Tengo la luz...